Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar